Casandra Prieto, a ver, un aplauso para Casandra, porque hoy inicia su primer segmento. Su segmento lleva el nombre de, bueno, aquí, los logros de amigos con tu mejor amiga de bienes raíces, Casandra Prieto. Yes, ma'am. Felicidades. Gracias. Te dejo todo los cinco minutos para ti. ¿Qué te parece? Gracias, muchas gracias, Leti. Sí, muchas gracias. Y bueno, amigos, bienvenidos al segmento de logros de amigos con tu mejor amiga en bienes raíces. Y bueno, lo prometido es deuda, como dijimos, el segmento este es para traerles valor, para traer personas de la comunidad que están muy involucradas y que están haciendo mucha diferencia en esta comunidad. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecer a mis patrocinadores que en realidad están haciendo que esto sea posible. Y vamos a empezar agradeciendo a Mueveflex, donde la gente va a quitar dolor y moverse mejor. También tenemos el Banco de Pañales de Sur Arizona, una agencia sin fines de lucros que ayuda a bebés, a mujeres, ancianitos con necesidades personales. Y bueno, claro, su servidora, Cassandra Prieto, agente inmobiliaria de bienes raíces con Coldwell Bankers. Y ya con eso dicho, vamos a empezar aquí con mi invitado especial, amigo, colega, empresario, Luis Hernández con agencia de seguros HerCorp. Bienvenido, Luis. Gracias, Cassandra, gracias. Bienvenido, Luis. Y a ver, quiero que nos digas cuál es tu especialidad en seguros, cuál es tu fuerte y también que nos compartas tu más grande logro a través de los años. Todo tipo de seguros prácticamente, pero lo que más nos especializamos es seguros de casas con tus clientes y seguros para transportistas, de estos que transportan de Arizona a otros estados. Ayudamos mucho en la comunidad y con entrenamientos también, aparte de los seguros. Claro. Luis, y a ver, dime un poquito de, si abarcas mucho, ¿qué es el más grande logro que tú sientas que hayas tenido a través de los años? Así como este país, la independencia. ¡Yay! Ahí viene, ¿no? Anteriormente éramos una agencia captiva, ahora somos una agencia independiente, donde podemos tener diferentes tipos de seguros para los clientes, diferentes compañías que representamos, y así podemos traer mejores tarifas, mejores coberturas y los clientes más contentos. Claro, entonces muchas diferentes opciones que ya ofrecen, ¿no? Exactamente. Perfecto. Luis, ahora compártenos, por favor, una historia de éxito. Un client tuyo que traigas por ahí que es muy, muy contenta. Es una historia de éxito, pero también es un poco triste porque es nuestro deber como agentes de asesores de seguros. Este cliente dejó su carro estacionado y lo chocaron y perdió prácticamente una pérdida total. El mismo día que esta clienta se dio cuenta de lo que pasaba, tenía que trabajar, tenía citas, se le vino el mundo encima, ¿no? Pero gracias a que tenía Hercore Group, no hubo problemas, nos habló, conseguimos el carro de renta lo más pronto posible, el reclamo se hizo y ya estaba todo bajo control. Pudo seguir con su trabajo y ese fue nuestro deber y estaba muy contenta la cliente. Y tengo que admitir que esa clienta fui yo. Qué bárbaro, ¿eh? Y el mismo día tuve carro de renta y todo. Así que, Luis, esos sí son logros, felicidades. Tú sí eres un buen amigo. Y yo, tu mejor amiga en Bienes Raíces. Si quieres comprar o vender casa, por favor, comunícate conmigo. Y yo soy la que me despido, Cassandra Prieto. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Qué maravilla, de verdad. Felicidades a los dos. Felicidades. Bienvenida a Nuestra Hora con Leti y Cassandra, con tu maravilloso segmento. Y bueno, pues siempre te admiramos, siempre te queremos y adelante, y adelante, Luis, con todos tus éxitos también. Bienvenido.